Imaginas al mundo sin agua. Cada día el hombre realiza una destrucción hacia nuestro planeta. Data de hace casi 20 años, de 1977 a 2001, la extracción legal y clandestina así como la evaporación del agua son los peores enemigos y si en 2001 la situación era deplorable, 15 años después la pérdida del 30% de su contenido ha empeorado hasta bajar al 60. Los programas instrumentados por las dependencias estatales y federales no han abatido el problema, aunque el nivel ha subido ligeramente, y este no es el único panorama. Por ejemplo el Mar Aral, localizado en la frontera de Kazajstán y Utrekistán, donde la sequía es evidente, los cúmulos de arena sobresalen entre el agua. El proceso de sequía inició en 1960 cuando la Unión Soviética empezó a cambiar el curso de varios ríos que eran afluentes del Mar Aral para su uso en la irrigación de la agricultura, según lo informa CROI. La devastación la miramos también en el lago Chaz que estuvo a punto de secarse en 1908 y también en 1984, este ha sido fuente de disputas territoriales y según las Naciones Unidas perdió el 95% de su caudal, hoy se ve muy diferente a como lucía hace unos siglos. Pero hay mucho más, el desabasto de agua en las ciudades también es una realidad, México es uno de los países con mayor escasez en el líquido vital, una investigación de la revista Science, demuestra que dos tercios de la población mundial, es decir 4.000 millones de personas experimenta una grave escasez, 90 millones de mexicanos padecen este problema. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó como Día Mundial del Agua. Han pasado 23 años y se sigue celebrando en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas La Asamblea General de las Naciones Unidas La Asamblea General de las Naciones Unidas La Asamblea General de las Naciones Unidas